Suratul Hadid A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, el Poderoso, el Sabio A'il pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra Él da la vida y la muerte y es todopoderoso Él es el primero y el último, al-Dahir y al-Batem Y tiene conocimiento sobre todas las cosas Según el encuentro ala, nadie más de los cielos y al-Batem Sabemos lo que baja en la tierra y lo que desaparece a la se reap Presidencia Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días, y después se asentó sobre el trono. Conoce lo que entra en la tierra como la lluvia o las semillas, y lo que sale de ella como las plantas y los metales, lo que desciende del cielo como la lluvia, y lo que asciende a él como los ángeles y las acciones de sus siervos. Está con vosotros mediante su conocimiento allí donde estéis. Observa todo lo que hacéis. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y todos los asuntos retornarán a él, para que decida sobre ellos el día de la resurrección. Hace que la noche penetre en el día, y el día en la noche, y conoce lo que encierran los corazones. Cree en Allah y en su mensajero, y contribuid a su causa con parte de los bienes que os ha confiado. Quienes crean de entre vosotros y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, recibirán una gran recompensa. ¿Por qué no creéis en la unicidad de Allah, vosotros incrédulos, cuando el mensajero llama a que creáis en vuestro Señor, y os comprometisteis a reconocerlo como tal? ¿Si de verdad creéis que él es el creador de todo? Él es quien revela a su siervo Muhammad claras alellas para sacaros de las tinieblas y conduciros hacia la luz. Y Allah es compasivo y misericordioso con vosotros. ¿Y por qué no contribuís con vuestros bienes a la causa de Allah, cuando a él pertenece la herencia de los cielos y de la tierra? No puede compararse aquel de vosotros que contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah, antes de la liberación de la Meca, con quien no lo hizo. El primero gozará de un nivel más elevado en el paraíso que quien contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah, después de la liberación de la ciudad. Mas Allah ha prometido a ambos el paraíso. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. ¿Quién ofrece a Allah un préstamo generoso contribuyendo con sus bienes a su causa, para que él se lo devuelva multiplicado con creces y le conceda una generosa recompensa? El día de hoy se ve los mu'minadores y los mu'minadores que les desdainse entre sus bienes y sus bienes. El día de hoy se ve como el día es un gran reto, que se le va a la parte de ella. Se le va a la parte de ella, que se le va a la parte de ella, que se le va a la parte de ella. Es lo que es el gran reto. Menciona a tu gente, oh Mohammad, el día en que verás la luz de la fe de los creyentes y de las creyentes proyectarse frente a ellos y hacia su derecha. Los ángeles les dirán, recibid la buena noticia de vuestra recompensa, jardines por los cuales corren ríos donde viviréis eternamente. Ese es el gran triunfo. Yawma yقول el munafequen, valmunafequat, lillazín ámano, enzuruna, enzuruna, naqutebis min nuricum, quíl arjiju u ráakum, faltemisu nura. Faduriba bainahum bisurillahu bab, batinuhu fihi rrahma, wa zahiruhu min qibalihil azab. Ese día los hipócritas y las hipócritas dirán a los creyentes, esperadnos para que podamos iluminarnos con vuestra luz. Se les dirá, retroceded y procuraos una luz para vosotros, y se levantará un muro entre ellos en el que habrá una puerta. Detrás de la puerta estará la misericordia del paraíso, y fuera, frente a ella, el castigo del infierno. Yunaadunahum alamnakum ma'akum, falu bela, walakinakum fetentum anfusakum, wa tarabbastum, wa tarabbastum, wa tarabbastum, wa artabtum, wa garratkum ul amani, wa garratkum ul amani, wa garratkum ul amani, hatta jaa amrullah, wa garrakum bil lahil garur. Les llamarán diciéndoles, ¿acaso no estábamos con vosotros? Los creyentes contestarán, sí lo estabais, pero caísteis en la incredulidad, aguardasteis a que nos sucediera alguna desgracia, dudasteis, y os traicionaron vuestras falsas esperanzas, hasta que os llegó el decreto de Allah, vuestra muerte, y el demonio os engañó cerca de él. Hoy no se aceptará ninguna compensación de vuestra parte ni de la de quienes rechazaban la verdad para libraros del castigo. Habitaréis en el fuego, ese será vuestro merecido, y qué pésimo destino. Habitaréis en el fuego, y suscríbete, y suscríbete. ¿Acaso no es hora de que los corazones de los creyentes se sometan con humildad a la mención y glorificación de Allah, y a la verdad que ha revelado para que no sean como quienes recibieron las Escrituras con anterioridad, cuyos corazones se fueron endureciendo con el paso del tiempo? Y muchos de ellos fueron rebeldes al desobedecer a Allah. Sabed que Allah reaviva la tierra tras su muerte. Os hemos explicado con claridad las pruebas de nuestro poder. ¿Para qué razonéis? Quienes den caridad, sean hombres o mujeres, y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, verán su contribución multiplicada con creces, y recibirán una generosa recompensa. Y suscríbete. Y suscríbete. Y quienes crean en Allah y en todos sus mensajeros por igual, serán los realmente veraces. Y los mártires recibirán de Allah su recompensa y su luz. Y quienes no crean y desmientan las pruebas de nuestra unicidad, serán los habitantes del fuego. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Sabed que esta vida terrenal no es más que juego, distracción, encanto, presunción y rivalidad entre vosotros por la cantidad de riquezas y de hijos que tenéis. Es como una lluvia que hace que las plantas crezcan causando la admiración de los sembradores, mas luego éstas se secan tornándose ocres hasta que quedan desmenuzadas en pequeños fragmentos. Y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes hayan vivido indiferentes a la verdad, y el perdón de Allah y su complacencia para quienes lo hayan obedecido. Y esta vida no es más que un disfrute engañoso. Y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes lo hayan vivido. Y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes lo hayan vivido. Y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes lo hayan vivido. Competid entre vosotros en las buenas obras para estar entre los primeros en alcanzar el perdón de vuestro Señor, y un paraíso del tamaño del cielo y de la tierra, que ha sido preparado para quienes creen en Allah y en su mensajero. Este es el favor que Allah concede a quien desea, y Allah es el dueño del favor inmenso. Y en la otra vida habrá un severo castigo para quienes lo hayan vivido. Y los que suceden en la tierra y que os suceden a vosotros mismos, constan en un registro junto a Allah, y fueron decretadas antes de que ocurriesen. Y eso es fácil para Él. Eso es para que no os entristezcáis por lo que no habéis logrado, y para que no os alegréis por lo que se os ha concedido. Y Allah no ama a los altivos presuntuosos. Esos son mezquinos e incitan a los hombres a la avaricia. Y quien se aleje de la obediencia de Allah, que sepa que Él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Y para que no os aleje de la obediencia de Allah, y que se aleje de Allah. Y para que no os aleje de la obediencia de Allah, que se aleje de la obediencia de Allah. en el que hay un gran poder para la lucha y otros muchos beneficios para los hombres, y ello para que evidenciáramos quién defiende a Allah y a sus mensajeros, luchando por su causa cuando no son vistos. En verdad, Allah es fuerte y poderoso. Y enviamos a Noé y a Abraham a sus respectivos pueblos, e hicimos que entre su progenie se sucedieran los profetas y que éstos recibieran escrituras sagradas. Entre sus descendientes hay quienes siguieron el buen camino, pero muchos fueron rebeldes. وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية إبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Después hicimos que lo sucedieran otros mensajeros y enviamos como mensajero a Jesús, Hijo de María, a quien concedimos el Evangelio e infundimos en los corazones de quienes lo siguieron la compasión y la misericordia y ellos establecieron el monacato sin que no se lo prescribiéramos anhelando la complacencia de Allah pero no lo cumplieron como debían y concedimos su debida recompensa a quienes de entre ellos creyeron y no alteraron la verdad pero muchos fueron rebeldes al desobedecer los mandatos de Allah Oh creyentes, temed Allah y creed en su mensajero multiplicará su misericordia sobre vosotros os concederá una luz para guiaros y os perdonará y Allah es indulgente y misericordioso Esto es para que los judíos y los cristianos sepan que no tienen ningún poder sobre el favor de Allah pues todo el favor le pertenece a Él quien lo dispensa, quien quiere y Él es el dueño del favor inmenso mi favorita